Música Debido al interés que tiene el Ministerio de Educación Nacional por elevar la calidad de la educación superior, ampliar la cobertura y ofrecer programas más pertinentes, se crearon las travesías por la educación superior, que ya vimos todo el interés que generaron en la ciudad de Ibagué. Ahora aquí en Cali, donde ya se realizó el evento central hace un par de meses, conoceremos la fase 4 del programa, que básicamente consiste en acompañar y monitorear la implementación del Plan Departamental de Educación Superior y que los pactos firmados se cumplan, que no se queden en el papel y no pase nada. Para ver cómo va la cosa en el Valle del Cauca, hablaremos con Silvana Malfitano, encargada de esta fase aquí en el departamento. Silvana, ¿qué fue lo más importante que dejó la travesía por la educación superior aquí en la región? Ese ánimo, esa fuerza que deja entre los actores un evento como este, estas ganas que le quedan a la gente de participar, de contribuir, de generar acciones para el desarrollo de la región en un momento como este para el Valle del Cauca es importantísimo. ¿Y en el pacto que se firmó, qué se logró? Lo más importante fue dinamizar el Consejo Departamental de Educación Superior, este lugar a través del cual se pretenden mover todas las estrategias, es la confluencia de varios actores representados en sector privado, sector público, instituciones de educación superior, los CERES y el ICETEX y el SENA. Estos actores lo que van a hacer es simplemente dinamizar las estrategias a través de unas mesas de trabajo que se van a instalar próximamente. Bueno, muchas veces los pactos o los acuerdos se quedan ahí, como en el olvido. ¿Qué hacer para que eso no se quede en el papel? Principalmente esa es la función del Consejo Departamental de Educación Superior, incluir en su plan de trabajo y en el de las mesas de trabajo, todos los compromisos que quedaron planteados en el pacto por la educación superior y también, por supuesto, las estrategias. No solo eso, sino recolectar toda la información que venía de los conversatorios, de las mesas de asesoría, de todas las charlas que se dieron para que las estrategias contengan el sentir de los actores del departamento. El ICETEX ha sido un actor importante en las travesías que se han desarrollado en las diferentes regiones del país. Acá en el Valle del Cauca contribuyó de manera decidida con la firma de acuerdos y alianzas que van a generar un incremento en la cobertura de la educación superior del departamento. Vamos a hablar con Lorena García, que nos contará cuáles fueron los acuerdos y cómo se están implementando. Lorena, ¿cuáles fueron los resultados de las travesías en Cali? En la travesía que se realizó en Cali el 19 y 20 de septiembre, se firmaron alianzas estratégicas y fondos en administración con las entidades territoriales y con empresas del sector privado. Bueno, ¿y con qué retos se encontraron acá en la región? En este momento hemos identificado que hay un nivel de deserción del 50% a nivel nacional y la cobertura en educación superior en el Valle del Cauca está alrededor del 34%, es decir, estamos por debajo de la media a nivel nacional. Entonces es buscar el apoyo de las instituciones de educación superior y como lo comentaba, las entidades territoriales y del sector privado para buscar alternativas que contribuyan a incrementar la ampliación de la cobertura y de disminuir el nivel de deserción que se está generando en los estudiantes. El sector empresarial fue uno de los más interesados en que Travesías llegara al Valle del Cauca. La creación del Consejo de Educación Superior Departamental representa para los empresarios de la región una gran oportunidad de acompañar a la Academia en el Diseño e Implementación de Programas de Educación Superior que respondan a las necesidades laborales que requieren los empresarios vallecaucanos. Vamos a hablar con Jorge Durán, el representante de este sector en la región. Jorge, ¿por qué este interés del sector empresarial por las travesías por la educación superior? Pues porque todo lo que necesita el sector empresarial es básicamente el recurso humano. Ese recurso humano es el que estamos preparando en los ciclos de formación de la educación superior y es el que le permite a las empresas competir, es el que le permite a las empresas innovar, es el que le permite a las empresas estar en un mejor pie competitivo para seguir adelante y tener una región sostenible. ¿Qué se espera lograr a mediano y a largo plazo? Pues yo creo que este es un gran inicio en el sentido de que nos pone a todos en el mismo lugar, que nos lleva a dialogar, a escucharnos y a hablar, al manifestar lo que queremos construir a futuro en términos de educación superior en Colombia y a darle la pertinencia, la calidad y la idoneidad que debe tener el sistema de educación superior en Colombia. En todas las regiones a donde ha llegado el programa de travesías por la educación superior, se genera un trabajo posterior a la firma de los pactos entre los diferentes sectores interesados que la educación superior sea una herramienta de desarrollo regional. Ese trabajo es de articulación entre la academia, el sector productivo y el gobierno local y la mayoría de las veces está coordinado por las secretarías de educación. Por eso hablaremos con Carlos Arias de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca. Carlos, ¿cuál es el rol de la secretaría en el Consejo? El rol de la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca en el Consejo de Educación Superior es muy importante porque inicialmente la preside, pero además sirve como un órgano articulador entre el sector público, el sector privado, las instituciones que ofertan ese servicio de educación superior, buscando siempre una educación de calidad, de pertinencia y que nos permita una sostenibilidad, pero sobre todo que nos dé unos egresados que sean absolutamente competentes y que puedan asumir esos retos y esos roles que nos trae el mundo del siglo XXI. Bueno, ¿y qué hará el Consejo para realizar todos los compromisos pactados en la travesía? Bueno, lo primero que se hizo fue darle un marco legal a este Consejo. El año pasado, con el apoyo del Ministerio de Educación, logramos consolidar ese Consejo, tiene la participación de universidades, del SENA, de ICTEX, de los CERES, de los secretarios de Educación, de los delegados de la Secretaría de Educación de los municipios certificados y eso nos ha permitido, a partir de ahí, de esa consolidación de ese Consejo, pues iniciar toda una serie de reuniones para evaluar en qué estado está la educación media y superior en el Valle del Cauca y así mismo poder diseñar unas estrategias que nos permitan dar ese salto cuantitativo y cualitativo que requiere la región. El programa Travesías por la Educación Superior responde a un gran reto de este ministerio. Por eso, su empeño en que cada travesía sea un paso más para convertir a la educación y a la pertinencia educativa en un propósito de todos. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve.